Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a aprender, en este caso serán primerizos, a como reclamar los jugadores de la tienda de eFootballPoints Recuerden que actualmente se llego Modric, Olisse y Tripier en la parte de la tienda de eFootballPoints Así es que si no sabes como reclamar a estos jugadores, te invito a ver este video Y listo, ya estamos dentro del juego, si no has iniciado la sesión, pues bueno, recuerda que hay campañas de moneditas Donde yo ya me perdí de 10 moneditas por iniciar en esta cuenta el día de ayer en sesión Así es que, pues bueno, para mí solamente van a ser 90 moneditas y pues bueno, a lo que venimos Y ahora sí, la tienda de eFootballPoints se renovó esta actualización y pues bueno, ¿qué nos trajo? No nos trajo uniformes ni objetos, pero nos trajo 3 jugadores totalmente gratis, entre comillas, si tienes eFootballPoints Aquí como ves yo tengo 97 mil puntos de eFootball y ¿por qué tengo tantos eFootballPoints? Porque esta cuenta la tengo vinculada con las 3 plataformas, Playstation, Steam, Xbox y también Mobile Para este video de cómo vincular tus cuentas para meterlas a un solo correo, te voy a dejar al último Después de que acabes de ver este video, cómo vincular tus 3 plataformas, otros 4 plataformas Depende de las consolas que tengas o tu dispositivo que tengas Para en este caso sumar los puntos de eFootballPoints Para que hagas ese pequeño truquito si es que no lo sabías Y pues bueno, una parte, cómo vas a reclamar o qué es los pasos para reclamar a estos jugadores Y pues bueno, si tú no sabes dónde ver esto, pues la primera vez te va a salir ese mensaje Que te dice que puedes vincular tus datos guardados actuales Si vinculas tus datos podrás seguir jugando con la misma cuenta aunque cambies de dispositivo Si cambias de un celular a Android a uno más reciente Pues bueno, lo que es tus jugadores y tus monedas se te van a traspasar Pero si llegas a hacer el cambio de Android a iOS, como es en este caso esta cuenta Que este celular es iOS, pues vas a traspasar tus jugadores, tu GP Pero las monedas no se traspasan, ten en cuenta ese dato Monedas que tengas en Android solo vas a poder utilizar en Android Monedas que tengas en iOS solamente las vas a poder utilizar en ya sea en iOS, en iPhone o en iPad Y cómo vas a saber que tus datos o ya tu cuenta está vinculada Obviamente si tú haces ese proceso pues debes de saberlo Pero si en este caso tu cuenta te la regalaron La como se llama, la compraste Pues bueno aquí en esta parte de extras en vincular datos Vas a ver ahí este mensaje que es el que nos acaba de aparecer Y pues bueno te dice que esta cuenta no está vinculada con Game Center Pero si tiene la con AMD El cual yo prácticamente hice de toda esa vinculación Si no sabes cómo hacer tu con AMD Depende de los comentarios que tenga este video Pues voy a hacer un video específico de cómo tener o cómo crear tu con AMD desde cera Para poder vincular tu cuenta y no la pierdas Y ya prácticamente queda resguardada Como ves pues prácticamente son dos pasos a seguir Vincular usando el Game Center O en este caso en la parte de abajo si no tienes tu ID vinculada Pues nada más le vas a dar ahí Vincular con el ID Te va a dirigir a otra página Pero ese es un paso y aparte que no es para este video Aquí solamente es cómo reclamar los puntos de o más bien los jugadores de fútbol point A partir de tu cuenta ya vinculada Y ahora si vamos al paso de canjear los jugadores Pues prácticamente vas a la parte de tienda Después ya vas a la parte de jugadores Y vas a seleccionar en este caso cualquier jugador En este caso vamos a canjear a Modric Vamos a canjear antes de poder hacer directamente el juego Por qué actualizaron y ya te redirija a otra página No lo sé Pero aquí vamos a ver el proceso Incluso ahí me está Bueno en este caso es en iOS Me manda esta página donde Tengo una de dos Tengo que poner mi Konami ID Si te la sabes O tu correo electrónico También tu password Y en este caso cuando metas los correos Pues hay un código de verificación O para detectar que no eres un robot Pues te pone ahí que selecciones El carácter o el personaje Que en este caso es Bomberman Seleccionas todos los Bomberman Y una vez filtrado tu correo Y tu contraseña Pues le das en seguir Yo lo voy a hacer Pero obviamente no lo voy a mostrar en cámara Después te va a dar lo que es la verificación en dos pasos Para eso tienes que O debes tener tu correo electrónico a la mano Y meter el código que te llegó a tu correo En este caso el mío es 57 47 05 Recuerda que este código solamente te lo mando una vez Le das en siguiente Y tal cual ya está logueado Incluso puedes darte cuenta que tienes 97.900 puntos de iFootball Y en la parte de la esquina superior izquierda Pues también está pues prácticamente Los mismos puntos Y listo En lo que es En Android Te manda directamente al navegador de Chrome Y pues bueno Haces el mismo procedimiento Aquí este procedimiento es en iOS Es la primera vez que lo estoy haciendo Y si se me hace un poquito mejor Se me hace más práctico Y listo Después le das ahí Canjear a Modric Bueno ya había que deslizar más Lo que es la pantalla aquí Y listo Hemos canjeado a Modric Vamos a canjear los otros tres jugadores Acabo de canjear a Modric Y no les dije Lo que es el procedimiento más importante Recuerden Dependiendo la plataforma Si es en PlayStation Xbox o PC O en este caso En Android Importante ver La plataforma Donde van a canjear Al jugador Si eres de De Xbox De PlayStation O este O Steam No puedes canjear La parte donde dice EFootball EOS Porque obviamente Eso se va a ir a tu cuenta De EOS O de Android A tu bandeja de entrada Si eres de PlayStation Debe decir EFootball PlayStation Si eres de Xbox Xbox Steam Y en este caso Android o EOS Como están viendo en pantalla EOS o Android Y bueno Ahí se me acaba de salir Ya tenemos aquí A tripier Así es que Pues bueno Vamos a canjearlo Vamos a darle En confirmar Es que no me deja Aquí está Una vez Lo canjeamos Y vamos a hacer El último paso Con Olic Recuerda revisar bien La plataforma En fútbol EOS Y Android Y listo Te vas a la parte de abajo Te vas a canjear Ya los acabamos de canjear Vamos a regresar Incluso ya nos deben de aparecer Este canjeados Y ya nos los van a mandar A la parte de la bandeja De entrada Esos serían Los procesos Para canjear Jugadores Sin ningún tipo De problema Recuerden que Si gente no sabe Vincular su correo Con la KonaMID Comenten en la parte de abajo Y el siguiente video Puede ser ese También como dato Recuerden que Pues bueno Creo que aquí ya tiene Un tiempo de caducidad Si a partir de que los revisas Te los mandan A la bandeja De entrada Y tienes 29 días O prácticamente 30 días Para recoger Ese jugador De la bandeja De entrada Porque si no Se borra A comparación De los EFootball Points Que ahorita les digo El tip Si ustedes ven Ahí tengo EFootball Points Guardados Incluso si van a ver Al final el video De la vinculación De datos Este También les voy a recalcar De nuevo Ese pequeño consejo Y como ven Estos jugadores Que están aquí Pues no tienen Un tipo de Este De caducidad Estos los pueden dejar Ahí Pero si es importante Todo Todo objeto Que tenga Esta leyenda Entrenamientos GP Moneda Jugadores Que tenga Finaliza En Más vale Que lo recojan Porque luego Se te olvida Y pues prácticamente Ese jugador Se borra Y ya no lo puedes Reclamar Para tu cuenta La parte Porque yo tengo EFootball Points Ahí en la bandeja Y no lo reclamo Pues es prácticamente Lo que les acabo de decir Tú al momento De recibir los EFootball Points Tienes 6 meses Para que esos puntos Se caduquen A mi me Este Por error Los recibí No me recuerdo Si aquí en mobile Recibí todos los puntos Y también en playstation Y por eso es que Se me Se me Juntaron de golpe Y es que tengo Tanto EFootball Points Este prácticamente En mi bandeja O juntado Pero en este caso Pues yo lo que hago En mi cuenta principal Lo dejo Tanto en play Tanto en Lo que es en mobile En bandeja de entrada Porque no hay nada En la tienda Así cuando sale un informe Pues nada más Recojo o reclamo Lo que vaya a necesitar Y prácticamente Lo compro Como en este caso Ahorita con los jugadores Que salieron Reclamo los 15 mil Canjeo los 3 jugadores Y lo demás Lo dejo en bandeja ¿Por qué? Porque una vez Que los reclamas Pues ya te da Una caducidad De esos puntos Y mientras los tengas Ahí en bandeja No tienen No tienen ninguna Caducidad Y los puedes guardar Tal vez En un futuro EFootball 25 Puedan venir Cosas mejores En la tienda EFootball Points Como objetos de posición O objetos de habilidad Ya para comprar Con estos puntos Que para mi Sería lo más correcto Que debería de ser Konami Para finalizar Te dejo los entrenamientos A la máxima media De estos jugadores Elise es un jugador De regular normal Un creador de juego Y pues bastante Polivalente Tiene buen regate Tiene buena velocidad Aceleración Equilibrio Le falta un poquito De finalización Yo creo que ahí Se la puedes componer Lo más pegado 80 Yo creo que te sirve Como media punta O como extremo Después tenemos A Trippier Que es regular firme Lateral ofensivo Aquí está su entrenamiento Bastante bueno Le falta un poquito más En la parte de defensa Para mi Con vetar los números En 80 Tiene buenos Números en atletismo Tiene buen pase Buen regate Para mi Este jugador Es algo de lo más Parecido a Arnold Que hay dentro Del juego Así es que pues bueno Ya sabes Si le hacen la falta No Tiene todas las habilidades De pase Si acaso no le falta Lo de interceptador Marcaje y bloqueador Para completar Sus habilidades De defensa Y el último Te dejo un entrenamiento De Modric Ya personalizado Es un organizador Así es que pues bueno Reguladas firme Un Modric Más enfocado Para media punta Obviamente Quedaría sin estilo De juego Pero tenemos Buen regate Buen pase Buena velocidad Y buena aceleración Junto con el buen Equilibrio Habilidades que le harían Falta a este Modric Nada más Para complementar Las habilidades Para un jugador Ofensivo Para mi sería Espíritu de lucha Y lo que es este Bloqueador Bloqueador Porque también puede jugar De MC Para mi solamente Le harían falta Esas dos habilidades Las demás Yo creo que ya serían Al gusto De como personalizar Un Modric Para que juegue A tu manera Si es que pues bueno Aquí están los tres Entrenamientos Y como canjear A estos jugadores De la tienda De eFootballPoints Y pues bueno muchachos Les agradezco Ya saben Si les gusta este tipo De videos Los invito a dejar su like A compartir Y comentarme en la parte De abajo Que jugador Es el que te vas a canjear Si es que tienes Los eFootballPoints Este prácticamente Muy limitados O en este caso Te canjeas a los tres Porque te están sobrando Y eres jeque De eFootballPoints Aquí te recomiendo El tutorial De como vincular Tus cuentas De Playstation O de las otras Plataformas A la de Mobile O en este caso Si también eres un jugador De Playstation Y tienes tu celular Puedes vincular Tu cuenta de Mobile Para sumar Estos puntos Y poder canjear Esos jugadores Más rápido Y aquí te dejo Mi último video Nos vemos En un próximo Video